En Atrail brindó servicios de internet y transporte de datos para un evento de loto realizado en MetroCentro. Tenemos un evento que se le llama sorteos en vivo en el cual los procesos y procedimientos de los sorteos, la selección de números se hace delante de todas las personas para que vean la transparencia de nuestros sorteos. Lógicamente estamos promocionando nuevos juegos como es un juego nuevo que se le llama de Instacay que es el bingo, se promocionó hoy también y lo estamos estrenando. Entonces todos estos pequeños detalles son los que llaman la atención de las personas. El evento fue transmitido por TN8 en streaming y señal abierta. Estamos dándole cobertura a una transmisión especial de la loto diaria. El servicio que nos está brindando en Atrail es un enlace VIP por encoder y decoder hacia las instalaciones de Canal 8 para transmitirle la señal en vivo. Se instaló una última milla de fibra óptica de 250 metros y en cada punto se le ha asignado 200 megas a la loto y 200 megas a Canal 8. La atención de este tipo de eventos forma parte del catálogo de servicios que ofrecen Atrail por medio del Departamento de Activación de Servicios.